Y precisamente ahí vemos ya nuestros compañeros, al Renan y a la Sofi, que están desde el panecillo con un programa especial. Sabemos que ya están con artistas, ustedes chicos, que están con coros. ¿Cómo está el ambiente por allá? Felices porque hoy es la Navidad y hay que celebrarla, por supuesto, y como veíamos, la música, la paz, y tendremos precisamente una canción que nos va a llevar a eso, Sofi. Claro que sí, vamos a disfrutar de Noche de Paz, interpretada por Sebastián García. Sebastián, gracias por venir. La Navidad es esto, ¿no? Una época de paz, de estar bien con todos, de compartir. Bueno, Renan, Sofi, un gusto estar acá. No, la Navidad es eso, como tú dices, es compartir. En este caso vamos a hacerlo con música, con todo el cariño del mundo. Para toda la gente que nos está viendo y para todo el equipo de RTS, un abrazo gigante. Y nada, que este año sea lo mejor para todos. Por supuesto, y tengamos entonces esa Noche de Paz que todos queremos. Así que, Sebastián, adelante. 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 Noche de paz, noche de amor, todo duerme en terredor. Entre los astros que esparcen su luz, viene anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en terredor. Solo se escuchan en la oscuridad, los pastorcillos que en el campo están, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, ha nacido el niño Dios, en un humilde portal de Belén. Sueña un futuro de amor y de fe, viene a traernos la paz, viene a traernos la paz, brilla la estrella de paz. 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 Brilla la estrella de paz.